Música Hay tantos poetas, hay tantas putas rimas Quise subir a la cima, observar el panorama desde arriba Quien regresado con lágrimas y más páginas cubiertas de tinta Al ver lo que no imaginas, en la pantalla la reality la vida es distinta Y es que no te cuenta ni la mitad de lo que significa Caminar las calles y ver como te salpican de la mierda más maldita Niños con una lata, solo un Warren necesitan, se la saben todas Si gustas te lo platican, te enseñan a punchar un blunt, armar una pipa Nadie se espanta si lo mira, mas si lo escuchan se admiran Quizás yo sea loco que delira o me he metido donde no debía Mas no me importa todavía, he visto la verdadera sequía En miradas vacías, donde debería haber sueños, risas y no agonía Desmotivan políticos hipócritas, el país va bien solo para sus alcancías Yo les pinto el dedo y a los que los maquillan, sucios medios contaminan Este rap es tu noticia, si la niñez va perdida Para que queremos justicia, libertad ficticia Si, se me va, se me va, se me va, se me va La vida se me va, y donde quedará eso que dejé atrás La vida se me va, la vida se me va, y donde quedará eso que dejé atrás La vida se me va, te odio alimento mis días Ya de paz estamos hambrientos, algo se acumula y no deja fluir los buenos sentimientos Si me da la espalda no te quejes de mi mal comportamiento Que suele ser violento, mira en tu cara dura como el concreto No hay arrepentimiento, ya no sufro, no tengo tormentos Ya fueron bastantes, mis días son más interesantes Hay otro mundo detrás de todos esos farsantes Solo me estorban, hacen el viaje más agobiante Tampoco busco apagarte, no me van o soy arrogante No he vivido mucho, he aprendido lo suficiente y bastante Se me va, se me va, se me va La vida se me va, la vida se me va, y donde quedará eso que dejé atrás La vida se me va, la vida se me va, y donde quedará eso que dejé atrás La vida se me va, la vida se me va, la vida se me va, y donde quedará eso que dejé atrás La vida se me va, y donde quedará eso que dejé atrás